Te aventaste como 2 o 3 kilómetros más o menos de caminar ahorita, pero en subida. No, sí, en subida hacemos ya. 2 kilómetros. La cumbre más alta de Colima a Colima. Madre, cabrón. Se camina extremo. Sí. ¿Puedes venir por acá o por aquí? Yo soy yo. Me tiré a cabrón. Me tiré a cabrón. Me tiré a cabrón. Me tiré a cabrón. Gracias. ¿No nos sabían? ¿No nos sabían? Madre, cabrón. Qué vergüenza da. ¿Sí sudaste Blanca? Sí, sudé. Te dije que ibas a sudar. No, aquí sudas porque sudas. ¿Qué tal Juan? Madre. Le digo a Fren que ya está a punto de arregársela. Dije que no, es ni chingue. ¿Cómo se va con los que vino a meter? Ay, cabrón. Mira. Te quedara acá. ¿Cómo? Te quedara acá cuando le faltaba la décima parte. Ya, para llegar. Pero nada, hasta aquí. ¿Viste? Sí, hasta ahí quería nomás. De aquí hace negocio. Los volcanes bien claritos. Sí. Desde que subimos en la última sendera. Ajá. Ya casi llegamos. 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 Es el volcán de ahí. ¿Es el volcán de ahí? No, ahorita no. ¿Sabes que es activo? ¿Es un volcán activo? Sí, sí. Y cuando voy a hacer esto, cae ceniza por toda la ciudad. Ah, sí. Déjame que para acá adentro. Madre. Madre. Mezquites. Mezquites. ¿Mezquites? ¿Mezquites? Sí. Mezquites. Oye. Te desmayas. Te desmayas. Te desmayas. Te desayas. Ya ni las haces cada número. Mira si. Verde. Verde. Dr. esta fuerte esta chiquita esta chiquita esta chiquita esta chiquita esta chiquita esta chiquita en el terreno en el tamaño en el terreno yo creo que por el centro por esta si esta es la última esta esta 126 metros de bajada si lo puedes bajar